Gracias Gerardo Marimar, muy buenos días, les saludo con gusto y esta noche fue noche de accidentes viales. En primer lugar les informo que un trágico accidente carretero dejó como saldo tres personas sin vida, perdóname, y una más lesionada. Este fatal suceso tuvo lugar en la carretera Libre Saltillo-Monterrey, a la altura de la colonia Terralta Residencial, esto en el municipio de García. Los cuerpos de dos mujeres y un hombre, siendo este último el conductor, quedaron prensados en el autocompacto con placas del estado de Coahuila, que aparentemente se estrelló con la parte trasera de un tráiler que se encontraba estacionado en el acotamiento. Una cuarta mujer fue trasladada en estado delicado por paramédicos de García a un hospital para su atención médica. Ni la mujer lesionada ni las personas fallecidas fueron identificadas en este lugar. Posteriormente, un joven que aparentemente iba acompañado se impactó contra el muro de contención de un puente vehicular y se dio a la fuga, no sin antes darle aviso a su papá. Este accidente se registró en la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina, hasta donde arribaron paramédicos municipales, pero en el lugar no se encontraba nadie más que el papá del presunto responsable de este accidente, un joven de aproximadamente 25 años cuya identidad no fue revelada. El papá del joven dijo que su hijo le habló para informarle del accidente, pero al llegar, este no estaba, por lo cual le llamó por teléfono para ubicarlo y poder ser atendido por las lesiones que pudiera presentar y para que dé parte de lo ocurrido en este accidente. Gerardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!